El contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad Fluffy Fandom jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. Mira papi, bebé sensible de Mooma ahora está haciendo caminaditas. Mooma muy orgullosa de bebé sensible. Muchas gracias papi, te amo. El propietario de este Fluffy adquirió el chirpi andador. Fue atentado por Hasbio para el potro de su yegua, quien padece del síndrome de bebé sensible, el cual limita su capacidad para caminar. El potro prácticamente se enamoró de su nuevo ditamento, y su Mooma se regocijó al ver a su precioso potro caminar por sí mismo por primera vez. Un día, la puerta principal de la casa fue dejada abierta. Los potros aman explorar. Y ahora que el bebé sensible se podía mover, compensará toda una vida la cual no pudo explorar. Con este nuevo andador, él camina a través de la puerta. ¡Bebé, es el bebé! Con el mundo como su patio de juegos, el potro se adentra hacia territorio desconocido. Canta una alegre canción para sí mismo, con los ojos cerrados. Felizmente sin darse cuenta de que su andador se está desviando de la plataforma de concreto, y está a punto de caer a la cuneta de abajo. El desastre finalmente hace acto de aparición. El potro obeso no veía hacia dónde se dirigía. Así que su andador cayó de la plataforma, sellando así su destino. El andador aterriza violentamente dentro de la cuneta. La mitad inferior se rompe con ella. El potro todavía encaja perfectamente en el andador. Aterriza boca abajo y se golpea ligeramente su delicada cabecita contra el concreto. En un instante, el potro pasa de estar despreocupado y liberado, a estar aterrorizado y confundido. Pasó su vida entera siendo mimado, mientras vivía con su moma y su dueño. Por lo tanto, este nivel de malestar era inaudito para él, atrapado y sin su amorosa muma que lo rescate. Sus enormes y curiosos ojos, que antes estaban llenos de asombro, se adaptan a su nuevo entorno. Una claustrofóbica cuneta de concreto. Unas cuantas hojas secas, algunos insectos, y ahora, él mismo se había ensuciado con el hedor de sus asquerosos desechos. Mientras tanto, de vuelta en casa, la muma se encuentra preocupada por su pobre y pequeño bebé sensible. Ella sabe que debe estar aterrado sin su muma. Bebé, ¿dónde estás? Muda con muma. Muma está aquí en cachita. Por favor, bebé. Bebé muy pequeño para despodar en las fueritas. ¡Escreee! Para volver a esta horrorosa situación, incluso peor. El estrés del potro provocó que vomitara toda la dechita, divieta sobre sus ojos y fosas nasales. El potro estuvo ahí durante horas. Eventualmente, comenzó a llover. La lluvia fluía a través de la cuneta. Directo hacia su cara. Y efectivamente, se inundó todo. Un milagro que nos ahogara en ese momento. Empapado, incómodo, frío, apestoso y muy hambriento. Esta futil criatura no tenía otra opción más que llorar. Llorar con la esperanza de que su muma o su dueño vinieran a rescatarlo. Y llevarlo de vuelta a casa. Él extraña su confortable casita con todos sus costosos juguetitos. Extraña las deliciosas dechitas de su muma. Su vida entera pasa a través de sus ojos. Desde ser adoptado del flujmar junto a su muma. Recibir una casa amorosa y criado con nada más que abracitos y amor. Muma ama bebé, bebé ama a muma. Ahora, él estaba atrapado. Imaginaba a su muma quien lo salvaba de cada situación desagradable. La que besaría siempre sus bubos. Limpiaría sus desastres y le daría abracitos. Pero no vino nadie. La yegua no la pasa mejor de vuelta en casa. El lazo entre muma y sus potros es fuerte. Y la separación es una de las peores cosas que un Fluffy puede experimentar. Esto se aplica diez veces en este caso, pues es un único potro. Muy parecida a su bebé. La yegua recuerda entre lágrimas los momentos felices. El momento en el que nació. El momento en el que abrió los ojos. Cuando le dio las miritas limpiadoras. Alimentarlo con dechitas. Dejarlo dormir en su pelaje. Memorias que nunca tendrá otra vez. Así como su dueño intentaba animarla. Nada. Llenaría ese vacío. Donde su precioso bebé sensible estuvo alguna vez. ¿Nuevo bebé? Soy muma oda. Amo a pequeño bebé. ¡Oh! ¡Ah! Pequeño bebé había lugares de bebé. Oda bebé. Ama mucho a bebé. ¡Oh! ¡Muchas adeguías de corazón! Después de veintiséis agonizantes horas. El bebé sensible finalmente exhaló su último aliento. Estar boca abajo durante un tiempo prolongado. Causó que toda la sangre de su cuerpo fuera directo al cerebro. Causando una hemorragia. Los restos del potro nunca fueron encontrados. Una vez el dueño se rindió en la búsqueda. Hizo una lápida en memoria del potro desaparecido. En un último esfuerzo por hacer que la yegua afligida se sienta mejor. Ella poco tiempo después falleció debido al síndrome del corazón roto. Solo una tragedia más en la vida de un Fluffy. En memoria de pequeño bebé sensible de Mooma. Fin. ¡Hoda de dos saluditos especiales! Saludito especial para D45, Jao, Oga, Roblox. También Valenzuela. Vladimir Alexis del Carpio Reyes. Ellos recientemente se acaban de hacer miembros. Un saludito para Younglex, para Chololín y para Me. Saluditos especiales para Distracción Habla, Intibi, Leslie, Sam Kennedy, Benjas Amor, Nexus y para Claudia, Roxana y Machoke. Saluditos para un randon más. David Domanchotochoa. Gustos. Pancho MX. Ezequiel Coña. De Craft 115. Un saludo para el Noob. Yolo. El amigo. Juan Alcausa. Edgar me metla, estuad like y me despompis.